bien pues vamos a proceder a ver este termómetro de ducha en este review aquí tenemos la cajita ha venido muy bien estado aquí tenemos el termómetro en cuestión este termómetro como veis tiene dos tomas esta es la toma de entrada y esta es la toma de salida se puede conectar a la salida de nuestra ducha y esto se puede poner es la manguera de nuestra ducha tiene aquí un display que será visible cuando nuestra ducha está abierta es totalmente girable 360 grados es decir que se puede girar pero mucha atención porque esto tiene que estar a la derecha aunque se pueda girar esto es por si quieres tenerlo desde arriba desde abajo puede ver pero bueno lo normal es que lo tengamos así en esta posición que es donde lo veremos aproximadamente recordar la parte de toma de agua por aquí entra y sale por aquí es de grados centígrados hay que tenerlo en cuenta la instalación es muy sencillita no requiere de pilas nada de eso tenemos aquí también un pequeño filtro que es el que colocaremos aquí dentro lo ponemos aquí no utilizar ninguna llave para apretarlo porque esto es plástico yo muy sensible se aprieta con la mano se va ajustando hasta que toma y abajo igual en la caja aparte de del termómetro pues viene el manual de instrucciones con todas las explicaciones evidentemente muchas están en idiomas que no entendemos y otros que bueno en este caso aquí pues tenemos la instalación en inglés que más o menos pues bueno entenderemos algo como bien decía la toma del grifo el filtro la entrada de media pulgada de la salida y la manguera de salida es ahí está el el display así es como se vería ni más ni menos la toma ahí se veía logrado grados centígrados y aquí unos pequeños parámetros indicando todos los rasgos generales de este termómetro y nada más vamos a probarlo en nuestra ducha y a ver qué tal funciona vamos con la instalación desenroscaremos la manguera de la ducha tenemos aquí el filtro tenemos aquí la pieza vamos a colocarla dentro dentro de aquí colocamos la pieza con el filtro vamos aquí vamos aquí y la ponemos como bien decía vamos girando a mano no forzar perdonad que lo haga con una mano pero es que al estar grabando pues me cuesta me cuesta un poquito pero bueno ahí 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 ajá ahí y aquí pondremos la ducha así así aquí está la altura para arriba para abajo bien ahí entonces al abrir veremos la temperatura y vamos y automáticamente la temperatura irá en aumento el filtro 9 hay que tener en cuenta que está calentando el agua porque es un agua que nos llene de un termómetro de un perdón de un termo de gas de gas y evidentemente hasta que llega el agua caliente pues tarda un poquito va subiendo la temperatura como podéis comprobar sube poquito porque el termómetro está graduado a baja temperatura en nuestro termo de gas si fuera agua muy caliente saldría a más temperatura y eso es ahí está nuestro termómetro cerramos cerramos y se ha apagado